¡Hola Speakiver! En este video voy a hacer una comparación de los tres mejores Megamin's que tenemos en la tienda en estos momentos, así que acompáñenme a ver este video. Ok Speakiver, vamos a ver la comparación de los tres Megamin's seleccionados el día de hoy. A mi parecer son los que son mejores actualmente. No estoy poniendo el Megamin's The Gun, el Megamin's The Gun es muy bueno también, solamente que no van por el precio por ahí, estos tres son casi por ahí están en el precio. El Megamin's The Gun ya como que duplica esto y entonces ya no sería una comparación justa. Eso quiere decir que no va a estar el Megamin's The Gun porque como les digo duplica el precio y no se ve una comparación justa entre estos cubos. Pero ya sabemos que el Megamin's The Gun es muy bueno, tiene las Gs, el corte de esquinas es muy bueno también, además que es mate y bueno ya ustedes saben que viene con su bolsa The Gun. Entonces tenemos una comparación, bueno una review, una revisión de ese Megamin's en nuestro canal de YouTube. Así que vamos a comenzar con esto ya de una vez, vamos a primero abrir el más económico que es este de acá, su precio es de 55 soles. Entonces lo estoy poniendo aquí, este es el más económico de todos pero lo estoy poniendo aquí porque es muy bueno, a mi parecer tiene un giro excelente apenas lo sacas de fábrica y todo. Bueno, lo voy a sacar. Lo primero que nos damos cuenta aquí es de que viene con una, ¿cómo se llama? un pentagrama, parece un pentagrama esto. Como que han aprovechado estas cinco aristas aquí en forma de punta y le han puesto un círculo para que parezca un pentagrama. Bueno, a muchas personas quizá no les guste esto, a otras personas sí, a mí me gusta bastante este estilo que tiene Megamin's porque también tiene un buen agarre, ¿no? Esto viene a reemplazar a los cubos Sculpture que igual tiene un poco de esa esencia todavía. Cuando uno gira este cubo, bueno este dodecaedro, a simple vista dice que es excelente, o sea es muy muy bueno definitivamente porque no tiene que ni lubricarlo, ni limpiarlo, ni nada, ni nada. Hacen absolutamente, no haces nada cuando lo sacas y ya gira muy bien. Imagínate que estés en un torneo, no tengas Megamin's o se te haya perdido y quieres hacer buenos tiempos. Este cubo o este dodecaedro puede ser que te salve la vida en esta ocasión. Bueno, además de eso, también puede ser para las personas que recién quieren convencer en esto porque al ser un dodecaedro que es económico, además que es magnético, ojo, es magnético, así que esto es impresionante. Al precio es magnético y además que gira bien apenas lo sacas de caja, es un dodecaedro excelente. Ok, la calidad, eso sí, bueno yo no lo he probado más de un mes este cubo, lo he probado en las revisiones que hemos hecho y todo eso. La calidad del plástico no podría decirles exactamente qué tan buena es y todo eso, pero bueno, por el precio ya sabemos más o menos que es definitivamente de más baja calidad que estos de aquí. Pero si uno no cuida bien su dodecaedro, lo lubrica bien, lo mantiene bien cada semana y todo eso, no creo que tengan problemas. Así que bueno, vamos a ver corte de esquinas, ahí vemos si lo ponemos en línea con línea, ahí tiene corte de 3x3 casi, un corte de 3x3 que es brutal, o sea, es excelente. Los imanes le dan una estabilidad muy buena también y bueno, yo creo que lo único que puede pasarnos es que al hacer un giro se haga dos veces. Eso pasa porque, bueno, es muy rápido, ¿no? Ustedes saben que Yejota, Moviu, Yejota, siempre tienen esos gustos, ¿no? de hacer sus cubos rápidos. Así que bueno, este no es la excepción, yo creo que es un dodecaedro bien rápido. Si ustedes quieren estabilizar un poco más su giro pueden echarle speedduber, nosotros también lo vendemos, speedduber. Eso les recomiendo, que si quieren estabilizarlo le echen un lubricante espeso el speedduber. O el speedcontrol, de hecho también puede ser. Bueno, creo que hemos terminado con este de Q, es una revisión de este, no nada más. Así que vamos a pasar al otro que es, bueno, en precio le sigue el de acá. El de acá es el Galaxy. Kiji Galaxy. Este modelo fue el mejor por mucho tiempo. De hecho para algunas personas puede seguir siendo el mejor y bueno, para otras no. Pero a mi parecer fue el primero que puso este diseño Sculptor, ¿no? Bueno, junto con... Sí, creo que fue el primero que puso en su línea Galaxy, fue el primero que puso el Sculptor. Este es el LM, me parece. No, este es el M. No, este es el LM, ojo. El M me parece que venía un poco más grande, no más pequeño. El LM es un poco más grande. Pero se dan cuenta de que a comparación de este de acá, este es más grande que este, ¿ok? Así que hay que tener en cuenta eso también. Al ser más pequeño es un poco más maniobrable, ¿no? Para personas que tienen, digamos, manos pequeñas, ¿no? O los niños, quizá. Este de acá puede acomodarse para eso también. Hay que tener en cuenta que tiene bastantes caras, bastantes lados. Entonces es un poco más complicado girarlo y todo eso. En fin, ahora vamos a ir por el giro. Vamos a ver si este llega a cortar línea con línea, como lo hizo nuestro Yuhu magnético. Este también lo hace, ¿ok? No hay problema con este. También lo hace. Yo sabía que lo hacía porque, bueno, este es un Galaxy. ¿Quién no conoce el Galaxy? A ver. De acuerdo al giro, Kiji siempre se ha caracterizado, así como les dije que Yejota, Moju, Yejota o Moju. Se caracterizan por tener los giros bien rápidos. Entonces, Kiji, en todos sus cubos, la estabilidad es lo que prevalece aquí. Es imantado, pero los cubos son estables todavía. Todos los cubos. Así que, a comparación de este, ustedes hacen esto y no se les va a pasar. A lo mucho podría quedárseles ahí. Pero igual esto gira, ¿no? Mientras que aquí sí se da una vuelta un poco más, ¿no? Entonces ahí sí ya no gira. Entonces, para este tenemos que tener un poco de estabilidad, ¿no? Ustedes tienen que tener precisión para girar este. Para este, bueno, ya no creo, sino es de bastante ayuda que no sea tan rápido, ¿no? Sino que sea más estable. Claro, ustedes tienen que usar más fuerza en los dedos y todo eso, ¿no? Les puede cansar al principio, pero yo creo que vale la pena. Para que estén seguros de que no se les va a traer para nada. Así que, si yo hago este tipo de giro, si no lo giro muy rápido, probablemente se me trae, ¿no? Como ahorita. Estoy acostumbrado a dos decaedros que sean rápidos y que no tengan que hacer tantos esfuerzos para hacer un giro. Así que, a mi parecer, este de acá me gusta un poquito más que este. Pero yo creo que sí, podemos desajustar este, sacarle las tapas y hacer un seteo para que gire más rápido. Se puede hacer también. Pero ya depende de ustedes. Como viene, viene estable para personas que les gustan los cubos o los rampegases estables. Este, la textura, bueno, ambos tienen el Sculptor, ustedes ya saben. Este de otra manera, distinta y peculiar. Pero, ambos me parecen que tienen casi la misma textura. Sí, no son mate. No son mate. Ambos tienen la opción para cambiarle el color, porque la mayoría he visto que tienen el amarillo en crema o algo así. Le cambian su esquema de colores. Así que, eso también pueden hacerlo en estos de acá, ya que son stickers, le pueden sacar las tapas y colocarles el que ustedes deseen. Y por último, vamos a ir por el Yuju. Este de acá, bueno, quizás muchos de ustedes probablemente no lo pongan aquí, porque cuando nosotros hicimos su review, quizás no giro tan bien al principio de sacarlo de caja. Pero, este, nosotros hemos hecho una modificación, hemos seteado, no modificación, sino, este, lo hemos lubricado y todo ese tipo de cosas, ¿no? Desajustado y pues está bien. Este, y ha quedado muy bien. O sea, es como que, el de su rendimiento que al principio era de, no sé, un 20% o 30% que no era tan bueno de su SIM. Esto, creo que hacerle esto nos ha, este, ha hecho dar cuenta que este, este Mega Mix, el de cadero de Moju, el más pequeño me parece que hay en el mercado, eh, es muy bueno. ¿Ok? Fíjense, ahí sí se dan cuenta, ¿no? Que este es más pequeño que este, y este era más pequeño que este. Se dan cuenta, ahora vamos a ponerlos en fila, ya, en el mismo, en el mismo, en el mismo color, para que se den cuenta. Más grande, mediano, más pequeño. Entonces, ya tienen para elegir. Y eso no tiene nada que ver con el giro. El giro en este de acá, se ha puesto muy bueno. En el giro, en este de Mega Mix, lo puedes agarrar con un 3x3, de hecho, porque es más pequeño, tan pequeño, que lo puedes agarrar con, ¿no? Mientras que este no. Entonces, así, ¿no? Entonces, este, este lo puedes agarrar como un 3x3. Fácil. Y lo puedes maniobrar como si fuese un 3x3, sin ningún problema. Yo le digo que cuando este lo sacábamos de caja, no giraba tan bien. Pero ese no es un problema, porque nosotros lo hemos seteado. Y vamos a comenzar a vender los Mega Mix así. Lo vamos a setear, y obviamente le vamos a poner una submarca de nosotros para que, este, bueno, una marquita, ¿no? Para que nosotros se den cuenta que es de nosotros y lo que lo estamos seteando. Ok, este, ya seguramente lo vamos a publicar en nuestra página web, pero esta es una novedad también, ¿no? Para los que les guste la marca Mojo y, bueno, quizás no quieran pasar a Galaxy o algún, o no tener un YJ, Y quieren utilizar este cubo, pero no les gusta como ha quedado el suyo. Bueno, vamos a vender este tipo de, 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 de acá. Les digo porque tiene su corte de esquinas ahí. Perfecto, ¿no? Ya gira a nivel de estas de acá. Ah, muy bien, mira, un poquito más incluso. Sin problemas, eso es excelente. Excelente, excelente. Tiene otro tipo de, de sculpture, ¿no? Estos como que tienen los rings de, ¿cómo se llama? Los, las sobresalientes del GTS 3. No sé si se acuerdan del GTS 3. Es un excelente modelo. De, de 3x3, pero, este, tenía estas, como que estas crezas. Estas crezas se las han puesto aquí. Porque ya nos ayuda a que el giro no sea tan, bueno, hay personas que sudan bastante. Entonces, cuando uno suda, se le puede resbalar el cubo. Del dodecaedro. Cuando uno tiene, este, se dan cuenta de que ninguno de estos dodecaedros tiene, o es plano totalmente. Sino que tienen algunos tipos de agarre. Este de acá tiene un agarre en la esquina. Bueno, todos tienen en la esquina, pero de distinta forma. Este es lo que tiene como que medio, en circunferencia, un arco. Para que todo haga la forma de, de un pentagrama, ¿no? Y este de acá lo tiene recto. Esto hace que sea un, una cresta. Y el de acá no tiene eso, sino que tiene una sobresaliente entre cada pieza. Una sobresaliente. Sculptor se le dice a estos. Este, la verdad, no sé cómo se llama. Pero, no creo que tengan un nombre en específico. Pero bueno, este, ya ustedes pueden elegir. Acá no va a salir ningún ganador. Esto solamente es una comparación, nada más. Ya, ustedes saben que este es más grande. Este es el mediano. Y este es el intermedio, el más pequeño. Este de acá es más rápido. Este de acá es este, más estable. Los tres tienen imanes. La fuerza de los imanes en este es más, casi no se siente mucho. Pero, sí se, bueno, se llega a sentir, pero no mucho. En el de acá, la fuerza de los imanes me parece que es un poco más fuerte. Claro, por eso también es tan estable. Y en el de acá, bueno, es un intermedio entre los dos, me parece. No es ni tan fuerte ni tan despacio. Ok, eso ha sido todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado esta comparación. Y no se olviden de dejar su like. Y bueno, Spikiver, espero que te haya gustado esta comparación. Si te ha gustado, deja tu like. Compártelo con tus amigos. Suscríbete al canal. Y nos vemos en un próximo video.